Bueno, muy buenas a todos, hoy estamos a jueves y bueno, ya llevo un ritmo de vídeos que esto es más facilito porque le echamos un vistacillo a la revista 020, número 85, que a diferencia que por aquí tengo esta y bueno, no le hice, normalmente procuro cada mes, pero esta se me fue, me lié mucho pero bueno, realmente aparte del Rapax, que tengo que deciros que es muy probable que finalmente me llegue alguno para review a veces hay cosas más interesantes que otras, vale, y algunas veces, pues algunas son un tanto repetitivas pero sí que tengo que decir que en la de este mes hay algo que me interesa mucho y que también va a llegar al canal vale, siempre hay cosas interesantes, pero algunas, pues muchas veces, como digo, se repiten entonces bueno, ya tenemos aquí en portada algo interesante, vale, y bueno, sí, el visor este nocturno es muy chulo aunque a lo mejor es de atrecho, no estoy seguro si es de verdad o es de atrecho eso luego lo veremos porque suele salir luego un desglose de todo lo que lleva en portada la persona que sale pero aquí tenemos la nueva Astra pero cuidado, porque esto que nos anunciaban, la nueva Astra no es solo esto, sino que hay más cositas que vamos a ver así que nada, quédate que vamos a echarle un vistazo a esta revista de 020, número 85 bueno, vamos al lío, vamos al lío, ¿qué tenemos por aquí? bueno, aquí tenemos pistolas de APS, esta está guapa porque por aquí tenemos la Combat Master lo que sería la de John Wick, la Glock 34, guapísima y cuesta una barbaridad de encontrar, tengo un amigo que le gusta mucho las colecciona, procura coleccionar todo lo de John Wick y la verdad es que son difíciles, voy a ver si apagando porque veo que se hace un reflejo voy a apagar un segundo, vale, tal vez ahora hay menos reflejo para que se vea un poquito mejor la revista, vale, si no la acercaré si veo algo muy interesante, bueno a ver, bueno, aquí tenemos aquí, como decía, lo que lleva pone Emerson Headfast Helmet, o sea, sería el casco L4 G24 Helmet Mount Metal, o sea que en este caso, ves, Dumi esto sería la montura y luego Emerson Headdumi GPNVG18 que no es de verdad, que es el Dumi tal y como yo decía y luego, bueno, tenemos la Astra 4, vale, que tenemos aquí, a ver, no sé si lo veis bien chiquitito, Astra 4 entonces, bueno, lo vamos a ver más adelante porque salen muchas cositas cositas de ICS, os he ido trayendo ICS Dagger, cómodo o no, os traje otra versión de la Mars 2 la CXP, la versión intermedia, tenéis en el canal guapísima, es una pena que aquí en España ICS no haya un distribuidor decente que traiga porque hay réplicas muy guapas, yo estoy encantado con la Challenger, la pistola, encantado y luego la PW9, también es una pasada no he tenido oportunidad de traerla la Air Arms, también no he sido capaz de traerla y me encanta, la ICS Air Arms, es algo diferente pero, como digo, incluso el DMR bueno, no llega a ser DMR como tal porque lleva cargador de 5.56 pero en muchos campos lo permiten y tal y como funcionaba el anterior, me parece que es un cacharro súper interesante uno de los más dos, el más largo pero, como digo, llega poco y hay que pedirlo fuera, algunas tiendas puntuales lo traen y eso hace que se encarezca el precio y la verdad es que es una pena aquí tenemos un rifle de francotirador un Ares de madera muy bonito, un CAR muy muy bonito aquí luego, bueno, ya todo esto que estáis viendo aquí la revista física os la podéis encontrar en muchas de las tiendas que compréis habitualmente posiblemente también, por otro lado, la revista la podéis encontrar de forma virtual, tanto para el móvil como para el ordenador para ello os dejaré el enlace en la descripción por si queréis echarle un vistazo y leerlo en más detenimiento porque yo le voy a echar una ojeada rápida ¿vale? a todo lo que hay y centrarme en lo que en principio a mí me parece más interesante en este caso y luego también, si no, podéis pedir una suscripción mensual y que cada mes cada mes os lo manden a vuestra casa ¿vale? aquí tenemos bueno, lo que sería parece Mad Max un poquito toda la estética que está llevando estos jugadores brutal muy muy currado de película muy muy chulo mirad aquí que pasada ¿vale? todo esto para verlo en detalle lo podéis ver como os decía tanto en el PC como en el como en el móvil ¿vale? cosas muy chulas pero bueno aquí no nos enseña Martín de Conquer este maletín tenéis review en el en el canal un maletín muy chulo muy apañado aquí tenemos cositas de distribuidores de tiendas aquí tenemos por ejemplo algo muy chulo ¿vale? es una pena que encima la gran mayoría se lo llevará a Taiwangan y hay que pedir expresamente a Taiwangan y es difícil encontrar muchas cosas de encima directamente aquí en España y esto es un cacharrín de Double Eagle que posiblemente no sea una virguería al ser de Double Eagle en sí pero sí que es un concepto bastante chulo ¿vale? o al menos es algo diferente a lo que se ve habitualmente ¿vale? así de primeras parecería una UMP45 pero realmente es otro modelo que lleva cargadores de pistola como si bueno cargadores de pistola no perdón cargadores que llevarían munición de pistola que es diferente el es diferente el concepto ¿vale? fijaros el cargador ¿vale? recordaría los cargadores de ARP9 o similares ¿vale? por la estética que tiene pero son mucho más gordos más cuadrados y totalmente rectos y es porque eso lo vi mucho en la en la igua ¿vale? este concepto aunque luego no ha llegado realmente muy fuerte aquí a España pero en la igua hace ya bueno antes de la pandemia habían muchos fusiles sobre todo tengo que decir en arma real los cuales llevaban cargadores se veían un poco raros cargadores de de pistola ¿vale? de pistola extendidos o así con munición de pistola como es en este caso habían los dos tipos ¿vale? pero bueno diferente la culata parece la culata casi de un scar ¿no? ese tipo bota fijaros lo voy a intentar acercar para que lo veáis mejor ¿vale? y fijaros el cargador ¿vale? muy 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 chulo el concepto ¿vale? y luego pues a nivel interno pues bueno vendrá sencillito no dejáis una una doble eagle pero parece un hardbox V2 por lo tanto se le puede meter mano perfectamente ¿vale? bueno aquí tenemos también alguna otra foto realmente muy chula del cacharro mp7a1 de HK la EG este tenéis review en el canal a mí me dejó un poco decepcionado esta réplica por el precio que tenía me parecía que era una réplica cara para lo que ofrecía no para lo que ofrecía sino para el nivel de acabados que tenía tanto los cargadores como el tirador y demás me parecía cara o sea no me parece muy chula yo la tengo en gas no es nada nada que ver pero me esperaba más me esperaba más de esta réplica o al menos que valiera menos de lo que valía ¿vale? bueno Sentinel Series esto tenéis todas todas o casi todas creo que me han faltado un par que ya sacaré un poco diferentes de esta gama Sentinel las tenéis todas aquí tenéis todas en el canal me falta la Epsilon que la tengo y creo que me faltó la Sigma que también la tengo ¿vale? las dos haremos algo diferente las vestiré le pondré algún R-Hop para enseñaros algo un poco diferente porque bueno al fin y al cabo son todas prácticamente lo mismo con diferentes guardamanos ¿vale? no también tampoco mucho bueno Glock 18C de Umarex esto me ha despedido mucho que intente traerlo al canal no tengo contacto con nadie o con alguna tienda o con algún distribuidor que me mande Umarex para poderlo probar y hacer un vídeo y me gustaría porque son en principio una de las pistolas en cuanto a nivel de Glocks más realistas que hay pero no sé ni que tal tiran ni que tal porque no no las he podido probar no he tenido la oportunidad así que nada esperemos que algún día pueda mostrar alguna de ellas al canal igual que por ejemplo KWA y KWC también entre que llega poco aquí y que tampoco me llega para poderlo sacar bueno cositas de Viper Tactical Viper Tactical réplicas de Bushido esta réplica de Bushido también las tenéis todas en el canal review de todas y cada una de ellas y aquí estamos bueno aquí estamos a algo ya algo nuevo algo nuevo y interesante a la misma vez que es la nueva Astra de Secutor bueno ya ha tenido acceso ya hace un par o tres de semanas o tal vez más a fotos y a internos y bueno no pinta nada mal luego habrá que verla como todo en directo pero tiene muy buena pinta aquí para empezar tenemos lo que creo que puede ser el modelo más demandado porque es el más habitual pero hay dos otras dos versiones que vais a ver ahora ahí están muy interesantes aquí tenemos los tres cacharrines tenemos el Astra 3 vale bueno ya no sabía la parte esta de Shadow y sería el más chiquitín pues todo este tipo de réplicas así más cortitas más de QB no sé al final el color exacto yo pensaba que era un bronce aquí en las fotos se aprecia aún más grisáceo el toque que me gusta es que el guardamanos y el tubo de la culata tienen el mismo color y no va a ser bronce sino que parece ser más un grisáceo vale aquí las estáis viendo vestidas lo cual mola un montón pero luego obviamente olvidaros diría que el grip sí que viene al menos en estas dos sé que el grip viene pero el Ampeg la Mira y todas las cositas que veis así chulas pensad que no las llevan vale pero bueno se puede adquirir no hay ningún problema algo chulo la culata una culata totalmente diferente vale muy chulo a nivel de pistolete también me ha parecido que es tipo Magpul muy chulo también y luego este pistolete que se parece mucho al lo voy a acercar un poco a ver si lo veis mejor este pistolete que se parece mucho al que tengo yo el A416 es comodísimo y luego esta culata ya la conocíamos de versiones anteriores incluso de las RAPAX este sería un Ricky Rifle vale un Ricky Rifle un Ricky Rifle como le queráis llamar que es como no llega a ser un DMR aunque si que tengo que decir que es probable que en algunos campos dejen jugar con esto como DMR a pesar de ser un 5.56 en algunos campos pero no deja de ser un Ricky Rifle por lo tanto sería pues un fusil de asalto más largo para el que le gusta este tipo de estética vale como estética de DMR pero sin ser un DMR entonces está muy muy chulo este si que sé que ve viene con la funda de guardamanos y la del silenciador esta viene con silenciador esta viene con una bocacha muy chula sin silenciador creo que esta con silenciador hubiese sido un puntazo hubiese quedado mucho más guapa con un cañoncito más largo y un silenciador pero se la vamos a poder poner nosotros aparte y el grip como decía viene incluido gatillo electrónico gatillo plano y luego seguramente por aquí deben venir más adelante los internos vale aquí tenemos una foto a ver si hago un super silenciador pero yo creo que tampoco va a ser tan tan largo vale y está muy chula vale tiene detalle muchos detalles tanto a nivel de cuerpo a nivel de culata y demás como bueno como réplicas de arma o no réplicas sino como armas reales en este caso vale modelos de arma real y bueno detalles como decía el pistolete mapple la verdad es que tiene buena pinta a nivel del cuerpo vale aquí tenemos mira la bocacha que os decía que chula es el gatillo también plano además regulable visto por aquí aquí tenemos una foto un poquito más en detalle luego aquí tenemos también pues alguna foto vale y aquí pues algo interesante que son los internos a nivel de internos hay una guía de muelle parece con rodamientos metálica el pistón parece que también tiene todos rindos metálicos sí quiero decir que la cabeza de pistón sí que la veo que es de polímero y luego aquí algo que ya habían hecho en otras versiones es que el cilindro con la cabeza de cilindro es todo de una sola pieza para que no tenga fugas y luego el nozzle también bueno estoy seguro no sé si lo pondré por aquí a ver número 12 porque parece el nozzle de aluminio nozzle de aluminio CNC y viene con unos rings para mejorar su sellado pues sí de aluminio a nivel de internos no pinta mal vale yo diría pues que esto como las réplicas y demás como Arrapax es un modelo de Ares probablemente muelle M100 pistón de polímero reforzado los engranajes no sé si puedo llegar a poner algo de los engranajes el 4 ¿dónde estás? lleva casquillos y rodamientos de 8 milímetros pero no veo que diga nada no sé qué tal serán los engranajes bueno se desmontará alguna para echarle un vistazo un vistazo y bueno sí pues esto es tipo Gearbox el de Ares ¿vale? y alguna fotito más que tenemos por aquí ¿vale? esto va a llegar próximamente no creo que tarde mucho ¿vale? y tiene muy buena pinta está muy chulo al menos a nivel de color se ha algo diferente porque tiene pinta guarda manos y la culata va a ser en color gris y tiene muy buena pinta cositas de ICS ¿vale? Challenger como os decía yo la tengo y encantado más cositas de Hiper Tactical aquí tenemos ¿qué es esto? un francotirador bueno básicamente parecería un VAR-10 muy similar un M24 me parece diferentes tipos Barret, Sniper, Rifle no sé esto ni siquiera lo he visto en ninguna tienda estos están curiositos con los camuflajes o el madera están muy guapos pero no sé realmente este modelo ¿quién lo traerá? bueno mira aquí a nivel interno se ve hombre no todos los internos son de plástico si tiene compatibilidad con con VSR-10 pues suficiente pero sí que es verdad que bueno tiene barrer Spacer está bien el el cilindro está está muy chulo con ese estriado pero luego a nivel interno son de plástico que habrá que cambiarlos porque si no esto no va a aguantar un telediario al menos con las potencias que manejamos aquí en en España bueno réplicas de KJ Wars muy interesantes también aquí también un cacharro muy guapo un cacharro muy bestia un apoyo de Vega Force MK48 4 kilos only te dice solo 4 kilos y 8800 bolas casi nada madre mía un buen bicharraco cosas de Emerson más cositas de Emerson vale trajes de Emerson maletas que guapa la maleta esta la Sercat una maleta chula de Emerson chalequitos Rosy Neptune de la gama de la gama las nuevas de la gama Neptune las Rosy la Silsac un gameplay sacaré review la semana que viene también está la Sass la Sass no me ha llegado pero es algo muy similar más fotos molonas aquí un cacharrito de Ares Evo 1 algo diferente vale no he visto ninguna tienda todavía pero bueno un modelito también que puede ser interesante no sé yo el recorrido si seguirá siendo el mismo que el Striker pero bueno aquí un Ares Evo 1 no sé que tal estará bien a ver si lo podemos testear lo podemos probar y a ver que tal pero bueno tiene pinta el mismo cargador que el Striker y todo el rollo no lo sé no lo sé que tal será vale pero bueno algo que va saliendo diferente vale aquí tenemos también alguna alguna fotillo cosas de Taiwan Gun aquí una esto es una de Tokyo Marui seguro si no recuerdo mal porque esta la he visto yo donde sale no sale no sale la réplica Tokyo Marui esto es una Tokyo Marui una K que además tiene recoil y además es blanca lo tiene todo aquí tenemos esta es la no me he dado cuenta que es la Fashion Snap que es todo lo que es vestimentas de algunos jugadores de varios países vale bueno en este caso a veces hay más más llamativos que otros esto bueno esto básicamente es posible que en una partida de un domingo me lo pueda encontrar alguien este camuflaje no es tan vistoso y tal por aquí pero también lo he visto alguna vez este sí que es chulo que va de policía totalmente de departamento de policía guapísimo súper súper currado pero bueno si yo una partida de eso ponerme a jugar así a no ser que a ella un guión pero bueno mira cada uno que vaya como quiera pero está muy muy conseguido y aquí bueno volvemos a tener una foto bastante grande anunciando de nuevo la sastra yo creo que hay mucho contraste aquí porque veo las fotos muy oscuras y a mí me da la impresión que hay mucho contraste así que nada hasta que no las veamos en directo no sé qué tal serán sí que se ve esa diferencia de grises de guardamanos y culata y el resto negro pero a mí me parece que tiene mucho contraste estas fotos y luego pues más astra en el final de esta revista 020 número 85 así que nada pues espero que os haya gustado este vídeo repasillo así bastante rapidito al final con la tontería nos hemos ido a 18 minutos pero bueno lo que más interesante me ha resultado obviamente y supongo que también a vosotros posiblemente sea la nueva salida de estas astras de Secutor veremos qué tal saldrán próximamente las traeré al canal así que nada pues un vídeo de jueves tranquilito prácticamente previo ya al fin de semana salir a jugar y echar unos bolazos el fin de semana así que nada pues si os ha gustado este vídeo como digo siempre dale a me gusta suscribiros y nos vemos en el próximo hasta luego y Gracias por ver el video.